¿Cómo se llama? Estaba aquí, estaba aquí. Ajá, ajá. ¿Cómo fue? Pregúntale quién es la culpa. ¿De quién es la culpa, doño? Ve a bebé, ve a bebé. Ve a bebé, Julio, ve a bebé. Ay, qué bonito, qué bonito. Llega la maniele del cine, va. Así le estamos diciendo ahorita al chile. Vaya, bebé, bebé. Ya le quedó esto, vaya. Yo iba a tomar una captura. Pero usted no se fijó en el momento, momento. Es que vos la regaste que no tomas de captura. Es que esta rácil no me lo volví. Sí, ajá, pero es que yo que apreté los dos botones y Julio que borra. No, rápido. Es que solo cayó y ya te lo volví. Pero mire, mamá, mamá hallo esto, ve. Ve a bebé. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. No jaleo, ajá. Ay, qué bonito. Qué bonito. Es que fue la camioneta que ella le respondió. No vino la Abby, pues. La Abby tiene WhatsApp Plus. Ajá. La foto no lo queda. Bien, ahí anda. No, pero es que vos tenés iPhone. En los iPhone queda ahí la salida. Sí, pero es que el otro iPhone. Sí, me quedo a mí. Los que tienen iPhone ahí. No, vaya, pero por lo menos. Pero sí. No, no, no. Es que hay que configurar el iPhone. Es que hay que configurar el iPhone. Es que queríamos ver si te parecía a Bea, bebé. No, ahí estaba. Pues yo lo, 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 lo. La captura que yo tengo. ¿Y qué había mandado un poco video? No, pero mire, nosotros con un pollo lo habíamos equivocado. Pensamos que nomás así la película. Ella comenzó algo activa. Vean bicho algo activa. Pero según este video había puesto, vean. Ajá. Ajá. No, yo estaba metida de niña en WhatsApp y viva rápido. Entonces, dijeron, bebé, bebé, bebé. ¿Qué es lo que yo hubiera deseado? Que cuando pasamos por ese puente de Río Lempa, Julio me hubiera dicho, vea, bebé. Ajá. Y ahí sí no lo hubiera. Y ahí no lo hubiera deseado, desgraciado. El problema es que yo venía dormido, me dormí en ese ratito. Y yo quería que los que no son de aquí, o sea, los que vienen por primera vez, que hubieran visto el Río Lempa, nos bajáramos ahí. No, fíjense que. Está chulada. Yo que me. Entonces, que todos los que vienen por primera vez, que bajaron y hacer un video ahí, va. Pero como Julio no me dijo, vea, bebé. Ajá. Ay, Julio. Y hasta después, hasta después. ¿En qué vez se pasa la frase? Había, había alguien también de por ahí que dice, hola Camarón 4K, soy Yasmín, yo quisiera verlos, hay que sean, aunque sea verlos, hay que ser de pasada. Vivo enfrente de la longitudinal del norte, Nuevo Edén de San Juan. Yo fui a visitarlos una vez a la sede, vendo coco a la orilla de la calle, en la longitud de al norte, Edén de San Juan, en la salida de San Gerardo. No, no era, no era una mujer que estaba ahí, porque había una mujer en la calle que hermano me dijo, hermano me dijo que está llamando para que compremos, me dijo, pero le hacía así, vea, así, le hacía. Ajá. Gracias, ya llegamos. Ok, me avisa. Así que seguro que viene para acá. Para acá vienen. Ay, vaya bebé. Oiga, el bebé. Ey, pero mire bebé, por qué no hacemos este globo, piñata y por qué va a venir. Lo que pasa es que, camas. Así nos hablan después de nosotros. Es que eso fue por mi culpa. No tienes que ser fuera de cámara porque en videos somos una cosa y en cámara otra. Así es. Así es. En personas somos una cosa en cámara otra. ¡Ya tiene los globitos, chame! Y que supuestamente nosotros La palabra show en realidad es show Es show pues Yo todo lo digo en verdad No, es show Yo todo lo digo en verdad Si vos marica vas a decir Ah, si Es que literal Digo la verdad Pero es que Yo antes Antes que lo visité Yo antes de pertenecer aquí a esta familia Yo los visité antes fíjense No, no Yo los visité antes fíjense Pero yo me sentí muy incómodo Porque yo llegué Y no me entendieron bien Ay pobrecita No, es que Imagínense No, es que yo no los conocía Ay no, eso me luce de ciranía Yo los llegué a visitar Y ni un pedo me tiraba Es que no La cosa La cosa fue así La cosa fue así Fue como No sé Qué fecha fue Pero yo llegué Yo no conocía ninguno de ustedes Ninguno Porque pues sí Ajá Sí, en una moto Sí En una moto Vaya En una ninja por lo menos No, para que me hagan caso ¿Qué? Mirad No, la cosa es que yo llegué va Y Esperame, estoy llegando a una conclusión ¿De qué? Estoy llegando a una conclusión Que Julio no se equivocó Ese en el grupo Era para la Abby Ay no Ah Mírame Usted tiene Era preguntarle a Julio Que palabra Viera Pero no le mandó al grupo Sí 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 Yo le veo la carita de Julio Como yo pregunté en el grupo Y mi ticket Pero vos tenés con esa plus Ve, ve, ve Ya estamos aquí Entre mis hijos Ajá Ay, Julio Entonces Entonces Puedes seguir siendo infiel Con la Abby A la invisible No, cama No le digas eso Y no le voy a decir Con la Abby Solo con la Abby Como en el en vivo Con la Abby Con la Abby Con vos no hay problema Con la invisible Porque le dice que show No, es que conmigo no Pero Porque vos le descubrí Porque por vos Es que con usted Pero ella fue que descubrió el mensaje Ella le descubrió el mensaje Con vos Y ella dio cuenta De que si había algo con vos La invisible Entonces desde ahí Julio No le puede venir Y mire Y también más o menos Con la joana Porque para el en vivo Él dijo que conmigo Sí se daba la mascada Y con la joana no Por eso es que yo Lo chilateaba a él O sea Lo que parece que vos crees que Es un poquito lo que le espera al bicho Es que yo escuché Mire ve Don Johnny Don Johnny Yo escuché en el en vivo Que la Abby dijo Estoy soltera Dijo Ah sí Entonces aquel Un solo Andas con todo va Julio Bueno perdonamba No hace nada No hace nada mire Sí No es que mire Ese día La tira a la cama Mire Y la pucha encima Y me dijo No 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 Mentira Si no me tira Si no me tira Como quedan chuchitos Mamá De que yo No es que me tira Y acaí se botan Y acaí se botan Así es que estaba buscando La chuchita Ay 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 Y acaí se botan Quítame la quítame la quítame la quítame la quítame la hormiguita ¿Y dónde estamos aquí, don Johnny? Don Johnny, ¿dónde estamos aquí? Vaya, estamos en San Luis de la Reina ¿Quién conoce San Luis de la Reina? ¿Alguna vez ha venido en toda su vida? ¿Alguna vez? Yo lo había escuchado Vaya, ¿quién no ha venido a San Luis de la Reina ninguna vez? Yo la he escuchado Yo la he escuchado Esa vio porque no ha venido, pues Es que antes no salía, boba Ah, por la niña, creo Ah, por la niña, ajá Y cuando estaba chiquita no venía la vipecón Ah, aquí estuvimos jugando Esa vez estuvo bien épico Porque cayó una tormenta aquí Así como las que han caído Aquí, 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 ajá, como aquel de allá Y entonces, este, andábamos la GoPro Y empezó a llover y empezó a bajar toda esta agua Esta calle inundada Y así, y entonces agarramos unas pichingas Y empezamos a dejarnos partir desde allá arriba por todo esto Sí, de plástico Sí, de plástico Sí, de plástico ¿Cuál? Ah, el novio de la Nayeli Ya la vamos a llamar El principio de los bichos eso Y eso hicimos una vez cuando comenzó a llover en la tarde Ajá, pero, pero, pero en la calle va Ajá, no, pero aquí es divertido porque está listo Y está más plancito Y es caro Y siempre ha sido así Ajá Está bonito Pasan menos carros La calle de la delicia no se puede, va en la que No, ahorita, ¿sabes cuándo va a poder? Ahorita que tal vez arregla en la calle Y que supuestamente va a quedar pavimentada Ya, hace un montón de años, dicen los bichos La de la delicia No, esto ya sigue creyendo ese cuento viejo Puede que la dejen suficiente la calle de nosotros Ajá Ahí donde siempre se arruina Hola Secreto, ya Ah, ahora sí, ya Es que ahí donde siempre se arruina Es que no se arruine siempre en cada día No, es que va a ser, va a ser bien Así como la de Jujutla por lo menos Ajá, hace mucho dicen los bichos Ya, ahora sí Y mira, hay unos hoyos como que son piscina Esa, la que va como casi dando al centro Y toda la calle de barca No importa más la de la barca Sí, la barra no va a leer Es que solo le decimos apoyo No hay carro para la barra y ya Mirá, el diablo venía a dejar a Jessica Creo yo, iba a la Nelly yo a pie Y él pasó en un hoyo Creo que pasa cuando perdiste el soltero No No fue un hoyo No, yo, yo Dejalo bien A la Jessica No ¿Cuándo? A la Jessica No 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 O sea que ustedes dos hacen sus cositas de escondidas Y después los niegan, va Y se cubren porque les Ajá Porque los dos son negros Ah, por eso Hoy sí hay traición de negro y uno contra negro No, porque yo de él corre y me voy a hablar que lo votaste Ah, es cierto Es cierto Por eso que la Jessica La Jessica Todos los viajes se duerme Y hoy no ha dormido Porque viene el diablo a la par de él Exacto Y desde que subió, ¿verdad? Chuga, ¿qué le dijiste vos? ¿Qué le dijiste vos? ¿Qué le dijiste a la Jessica? Que yo me iba a venir bien a la par con ella y no quiso No quiso ¿Y qué le dijiste al diablo? ¿Y qué le dijiste al diablo? Como no va la Como no viene la muna Hoy te ni con la Jessica Ah, muy bien Es de gracia Yo le dije Todas las bichas porque veníamos nosotras dos y solo con ella Cierto ¡Gracias!